Estamos acompañados en estos momentos de Abigail del Pilar Saavedra y Spinales, estudiante de la institución educativa Virú. Abigail, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar saludar a todo el pueblo de Virú, a mis compañeros y representando al colegio, ¿no? Abigail, bueno, sabemos nosotros de que tú acabas de lograr un meritorio primer lugar en este concurso de Juegos Florales 2015. Coméntanos al respecto, por favor. Sí, bueno, tengo el orgullo de representar a mi institución educativa en lo que es Artes Literarias Cuento, con el cuento titulado Los Encantos del Shaugá de Virú. Bueno, este cuento nació de una inspiración junto con el maestro que nos enseña, que es el profesor Carlin Álvarez Venegas. Estuvimos haciendo las sesiones de aprendizaje que nos manda el Ministerio de Educación, ¿no? Y él nos dio a conocer de que había un concurso de los Juegos Florales Nacionales, donde todos nuestros compañeros participaron, todos los quintos, todas las secciones, de categoría tercero, cuarto y quinto. Y bueno, este, la mejor, este, la mejor, este, narración, este, salió a representar al colegio, ¿no? En lo que fue el agrado para mí, representar mi institución educativa. Luego, este, fuimos inscritos a la etapa provincial para concursar con todas las provincias y también, este, tuve el grato honor de representar, salir victoriosa de ese concurso, este, donde fue realizado en la, en el pueblo de Víctor Raúl, en la institución Jesús de Nazaret. Y bueno, este, nos dimos con una alegría inmensa, tanto mi profesor, mis compañeros, mi institución educativa y yo, ¿no? Y, este, ahora estamos, este, fuimos a concursar a Santiago de Chuco, a la etapa regional, concursando con todas las regiones. Y bueno, ahora, este, me siento enormemente orgullosa porque estoy representando, este, a mi provincia, a mi colegio y a mi región, que es la libertad, ¿no? Este, vamos a ir a la etapa macro regional y con fe y mucha voluntad y con Dios siempre. Este, esperamos que sigan, este, obteniendo estos logros más para nuestra institución educativa y nuestra provincia. ¿Qué encierra, qué significado tiene el título? Porque sé que desde tu autoría me habías comentado este cuento. Claro, bueno, este, Shauga significa guardián. Este, el, lo que es el título que dice el Shao, los encantos del Shauga de Biru, representa que, por ejemplo, en años anteriores, en nuestro, en nuestro, en, en, en 1925, este, bueno, yo tomé, este, como inspiración a lo que es las costumbres de mi provincia. Una de las costumbres, y me, me refería a lo que son las danzas. La más resaltante acá a mí me parece, este, los Diablos Rojos. Me inspiré en esa danza, este, fueron unos temas que, por ejemplo, influyó también lo que es, este, arte, comunicación, porque el profesor de arte nos dejó para investigar, este, la fundación de esas danzas. Entonces fuimos a los, a los señores que la fundaron, a que nos cuenten las historias, ¿no? Y el señor, este, Aristedes, que es, este, el más antiguo de lo que es la banda típica, los Incaicos de Biru, este, me contó la historia, ¿no? Y de acuerdo a esa historia, me empecé a relacionar con lo que es fantasía, las costumbres de mi pueblo. Como decía acá, el Shauga es un guardián. El Shauga es como un ídolo a lo que se imaginaron lo que es el señor Mariana Quintana y Julio Quintana, que son, este, los fundadores de esta danza típica. Bueno, esta historia comienza, este, como, este, se podría decir como para elevar el, la fe, la devoción a lo que es la Virgen de los Dolores, porque ella es su principal patrona. No, este, este cuento relata sobre lo que es también las costumbres de lo que es la Llorona, que tenemos como un mito acá en Biru. Nos relata también sobre, por ejemplo, nuestro, nuestro, este, de Castillo de Tomabal, este, el Cerro Napo, que es el principal atractivo turístico que yo elegí acá. Que, bueno, es una, un cuento donde está mezclado lo que es fantasía y realidad, ¿no? Donde, es un cuento muy agradable, donde se pueden inspirar y se pueden dar a deducir muchos encantos de acá, de nuestra provincia. Qué bueno. Esto ha servido, entonces, para que tú, en este concurso que ha sido en Santiago de Chuco, hayas demostrado ante el jurado que realmente este concurso, este, refleja un hecho que es una identidad, en todo caso, para Viru. Claro, es una identidad, este, cultural, de lo que es, porque están representando a su danza típica, a sus costumbres, a sus atractivos turísticos y, este, y sobre todo a la fe de lo que es nuestro pueblo viruñero, ¿no? Porque ellos son muy creyentes en lo que es la fe. Bueno, tú estás ya muy cercana a dejar las aulas estudiantiles. ¿Qué piensas para tu futuro? Bueno, este, a mí me encanta mucho lo que es escribir, redactar, este, cuentos, mi imaginación, ¿no? Bueno, este, yo, mi profesión más adelante, en un futuro, este, es ser, este, enfermera, lo que es, este, ayudar a las personas, cuidarlas y también, este, como segunda profesión, este, se daría, por ejemplo, este, abogada, porque, porque, no sé, me inspira, este, una confianza de redactar, de defender algo, ¿no? Este, lo que es mío, se podría decir, este cuento defiende las costumbres de acá de Viru, las hace resaltar y, bueno, junto con nuestros maestros, que es una plana docente, este, excelente y representando al colegio muy en alto, ¿no? Bueno, tú hablas de la defensa, ¿considera que las autoridades no están haciendo ese trabajo de la preservación, por ejemplo, de los restos históricos? Claro, este, en años anteriores, este, no se estaba dando un, un, este, una conservación, se podría decir, ¿no? Tenemos monumentos que tenemos que explotarnos al máximo en lo que es turismo. Viru, este, es una potencia muy, muy rica en turismo, las islas Guañapes, dunas Purpur, que cualquier lugar no las tiene, ¿no? Este, las autoridades no están, que, no están haciendo, este, nada por sacarla a exponerse, podría decir, ¿no? Recién, este, con los videos que se están realizando, los proyectos que están haciendo y también, este, el otro día, este, un día tuve la oportunidad de ir, este, al castillo de Tomabal después de un tiempo y vi que estaba en mantenimiento, igual ya está haciendo en las otras, en los otros sitios arqueológicos, ¿no? Y eso es una, 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 ¿cómo lo podría decir? Este... Una señal... Una señal de que las autoridades ya se dieron cuenta de que nuestro Viru tiene mucho por explotar. Claro, tanto más que otros lugares, más pequeños incluso, pero que quizás con una, un mejor trabajo planificado logran atraer mayor cantidad de turistas y por ende también dinamizar la economía. Exactamente, ¿no? Este, turismo, en lo que es gastronomía, Viru, creo que, este, esta provincia es muy dotada, tanto en gastronomía, cultura, sus costumbres, sus tradiciones, sus sitios arqueológicos, ¿no? Este, si nosotros las sacamos a flotar, este, a ser reconocida, todo lo que tiene nuestra provincia, estoy segura que los ingresos económicos serían mayores. Definitivamente. ¿Qué sientes tú como ya una adolescente por Viru? ¿Cómo ves su desarrollo? Bueno, este, yo no nací en Viru, pero me considero una viruñera. Mis abuelos son, este, netos de acá, mi madre igual. Este, bueno, yo a esta provincia amo, la amo mucho. Este, es una provincia en la que me vio crecer día a día, en la que, este, me, me abrigó siempre, me dio un calor enorme y, este, y me inspiró, me gustan mucho sus costumbres, sus tradiciones, este, las danzas. Me apasiona mucho esta provincia, ¿no? Este, y me gustaría que en un futuro, este, se vea como una provincia más grande, ¿no? Más, este, más moderna, se podría decir, mejor, con mejor infraestructura, con un mejor, este, un mejor futuro para Viru y para los jóvenes, ¿no? Muy bien, muy interesante, y ahí las felicitaciones del caso, y, bueno, coméntanos, ¿cuándo es la siguiente fase macro-regional? Claro, este, bueno, la fase, este, regional ya se dio, en la que es la provincia de Santiago de Chucó, y la fase macro-regional se estará dando entre las primeras semanas de octubre, ¿no? Ya está también muy cerca y seguiré esperando, ¿no? Los resultados, sí. ¿Dónde será la sede? En la, lo que es la macro-regional aún no, no, no tengo conocimiento. Pero, este, creo que en, dentro de esta semana estaremos viajando con el profesor Carlin, que es mi asesor, que gracias a él también, a sus enseñanzas, a su dedicación que tuvo con todos nuestros compañeros, este, nos iremos a Santiago de Chucó a traer, este, lo que son los premios para nuestra institución educativa, ¿no? Bueno, muy meritorio, por cierto, y sobre todo ustedes que representan a nuestra alma mater, como se le conoce al Colegio Viru, próximo a celebrar un aniversario más. Exactamente, ¿no? Este, ya estamos, este, en los inicios de nuestra, de nuestro aniversario, estamos con todos los preparativos de nuestras reinas, de nuestras candidatas, y son 55 años ya de nuestro colegio, este, yo ingresé en primer año de secundaria, y yo también al colegio, este, le tengo un enorme amor, ¿no? Como esa es la alma mater de acá, en nuestra provincia de Viru, y siempre lo va a hacer. Bueno, hay una demostración que en los colegios nacionales no tiene nada que envidiar a los privados. No, no tienen nada que envidiar, ¿por qué? Porque creo que tanto privado como nacional tienen un enfoque distinto, ¿no? Lo que son las instituciones educativas privadas, te preparan lo que es para tu, para lo que es, este, lo que es universidad, ¿no? Este, nuestro colegio, lo que son los colegios nacionales, te preparan para un futuro mejor, ¿no? Te hacen vivir cada etapa de tu vida como tú la debes vivir. Este, te enseñan paso a paso como tú puedes redactar, ¿no? Este, si usted se daría cuenta, este juego, Juegos Florales Nacionales, son tanto como para instituciones públicas como para instituciones privadas. Pero más acá salen a resaltar las instituciones públicas, ¿no? Y es muy meritorio, ¿no? No le tiene nada que envidiar a las instituciones públicas porque yo creo que, este, en las, por ejemplo, que en mi colegio, este, tienen una plana docente, este, de primera, se podría decir, todos los profesores son excelentes, este, nuestro, nuestro colegio se podría decir, bueno, yo, a mi colegio, le considero uno de los mejores colegios de acá, nuestra provincia de Virú y de la Libertad. Bueno, te agradezco mucho haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, venir a la radio para dar este testimonio y que la población conozca que tenemos jóvenes con un potencial muy rico, no solamente, como dices tú, en lo que pretende estudiar la enfermería, tu carrera de Derecho, sino también desarrollar el arte, ¿no? Desarrollar la cultura y, sobre todo, pues, dejar en alto siempre el nombre de Virú. Claro, ¿no? Este, y el logro no ha sido solo en cuentos, sino que ha sido en varias fases, ¿no? Podemos rescatar en lo que es, este, nuestra danza de, del, que ha pasado también a la etapa regional, los halcones, que por cuestiones, este, no ha podido llegar a la etapa macro regional, pero en eso se está viendo. También en lo que es, este, por ejemplo, de, de audios visuales, en lo que es blog, en lo que es, este, scratch, en lo que es SMIN, que son, este, lo que es computación, ¿no? El colegio se ha, se ha dispersado en varias categorías de lo que es los juegos florales, y ha obtenido muchos, este, muchos, muchos, muchos premios, no se podría decir a nivel provincial y regional. Claro, y habían sido sede incluso también del concurso de robótica. Claro, algo que no es muy usual, no es común, ¿no? Al margen de los resultados, creo, es muy valedero de que los estudiantes, en caso de ustedes, vayan ya viviendo estas experiencias. Exacto, y también tenemos, por ejemplo, el proyecto de investigación que ha pasado a la fase regional, que también acá, este, a la institución educativa le toca lo que es la fase regional, de los proyectos de feria de ciencias, en lo cual un proyecto de cada institución educativa, está que, este, está que, se podría decir, este, este, que le, a la institución educativa se quiere hacer resaltar, ¿no? Este, lo que es, este, un buen proyecto, este, también muchas felicitaciones a todos los profesores, a mi maestro, y a todos, ¿no? Porque es una, un colegio, este, un alma mater, ¿no? Que, que es muy digna, se podría decir, como lleva el nombre de la provincia de Viru, ¿no? El colegio Viru. Muchas gracias, Abigail, reiteradas felicitaciones, y esperamos seguir de cerca, pues, el desarrollo, ¿no? Ya en estas últimas instancias de los juegos florales, y al margen de los resultados, reconocer tu esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias.